La música de los nuevos rebeldes, la septa y la banda avanzamos con esta rola que dice Más o menos así por diente Y estas son las bonitas Soy traguero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Ruego dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Soy traguero, soy un triste navegante Soy como el ave que se guía de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo engreído ni peleo por un amor El Corpo es Cristo y San Laredo y San Antonio Donde se goza de la vida y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duele el corazón Si me van las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen una polca en acordeo Por Dios santito que pa' mi la culpa es pecho Y esa guarita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por eso quieta me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición